Hola Dani, aquí vengo de 1950. Buenas tardes. Bueno, pues como en 1950 las abuelas eran muy jóvenes, he venido a por dulces para mis nietos. ¿Me puedes aconsejar, por favor? Hombre, por supuesto, pasamos y te enseño. Qué bien, qué bien. Bueno Dani, esto es una vuelta, un viaje al pasado, pero aquí y además todo en pesetas. Bueno, 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 qué precioso. Sí, muy bien. La verdad que sí, se trata de retroceder un poquito en el tiempo y recordar los sabores de nuestra infancia. Fantástico. Y bueno, yo aquí pues vengo por unos dulces. ¿Qué me recomendarías en el 1950? ¿Qué solía comerse? Pues mira, se hacían muchos pasteles de merengue, ¿no? Pero también hay algunos pasteles que habría que destacar, ¿no? De los que tenemos aquí en nuestra pastelería. Por ejemplo, el pocito de crema, el tocino de cielo y la carmela, diríamos que son, así, los tres referentes más importantes de Jerez. Pero después hay muchos dulces que tenemos en estas jornadas que han pasado por la historia de nuestro obrador, de nuestra pastelería a lo largo del tiempo y que hemos empezado a desempolvar todas esas recetas antiguas que teníamos guardadas en el cajón. La verdad que es fascinante porque vuelves otra vez a sacar todas esas recetas y a investigar y a… porque no es fácil, ¿no? Porque las recetas están escritas pero después, a la hora de fabricar, hay pequeños detalles que se te escapan y pierdes la maña un poquito, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Bueno, Dani, esta merienda tiene una pinta estupenda, pero a mí me gustaría saber de dónde surge la idea de hacer estas jornadas. Bien, pues mira, esta jornada la verdad es que es un poquito de saber escuchar a los clientes que entran por tu tienda, ¿no? Todo surge desde el momento en el que te hacen un comentario, ¿no? Que es muy habitual, que te dicen, ¿y cuándo me vais a hacer este pastel que tanto me gusta, no? ¡Qué bueno! Que tanto me gusta y dices tú, bueno, y una vez, y otra vez, y otra vez, ¿no? Ese comentario se te queda marcado ahí en la cabeza y tienes que, de alguna manera, algo surge, ¿no? Tienes que pensar un poco en tu día a día y se me ocurrió crear estas jornadas para darle un homenaje a toda esta gente mayor, a la gente que quiere recordar todos estos dulces antiguos de su infancia. Entonces, se me ocurrió, pues eso, hacer este tipo de evento en la tienda que me parece muy interesante, muy bonito y muy encantado. Porque al final son recuperar sentimientos y recuperar vivencias, ¿no? Porque qué importante es el sabor y el olor en nuestras memorias, ¿no? Hombre, totalmente, vamos, es un viaje al pasado. Recordar la infancia siempre nos da una gran alegría. O sea, todo eso siempre se traduce en felicidad. Bueno, si al final vosotros vendís felicidad, ¿no? ¿Qué negocio más bonito? De total, vamos, el pastelero, su objetivo es hacer felices a los demás. Qué bonito, qué bonito. ¿Y alguna anécdota que hayáis tenido de estos días de personas mayores que descubren otra vez sus pasteles o...? No sé, cuéntame cosas que hayan pasado por aquí. Muchísimas cosas, bueno, ya te digo, el comentario ahora mismo en la vitrina, el comentario, ¿eh? Ole, lo antiguo, ole, lo antiguo, ¿no? Me gusta lo antiguo, lo antiguo sí que está más bueno. No, todo esto, ¿no? Me encanta esta pastelería, ¿no? ¿Por qué no la dejáis siempre? Todas estas cosas, ¿no? Qué bueno. Son comentarios que van surgiendo. Y como anécdota, mira, pues, es muy bonito, ¿no? Ya te dije antes, ¿no? Volver a desempolvar viejas recetas que teníamos ahí guardadas. Que para ti también te moverá el corazón, quieras que no, porque tú eres de una familia pastelera de... Mucho, mucho, porque... ...cuáles generaciones. Vamos, ya te digo, muchísimo, porque nosotros estos días estamos elaborando y no podemos evitar, ¿no? Pues acordarnos de pasteleros que han pasado por nuestro obrador y todas sus anécdotas, ¿no? O sea, estábamos trabajando hoy mismo, esta mañana, estábamos trabajando y estábamos recordando a otros pasteleros, ¿no? Como viejos maestros, otros pasteleros que han pasado, que han dejado sus huellas en nuestro obrador. Mi padre, también, que tampoco estaba. Qué fantástico. Y luego también la importancia de la pastelería artesana, ¿no? Que ahora parece que la industria nos ha echado encima, pero la importancia, aparte del sabor, ¿no? En cuanto a la salud, ¿qué impacto tiene, ¿no? En todos los clientes esto. Totalmente, vamos, aquí no hay discusión ninguna, no hay nada que... Totalmente, artesano 100%. Totalmente, yo también soy de los artesanos, como dices tú. Y bueno, como nuestro programa se llama Vivir de Luz, Para ti, ¿qué significa el vivir de lujo o el comer de lujo, beber de lujo? Para ti, ¿qué es un lujo? Para mí, vivir de lujo es vivir en Jerez. Está claro. Por muchas razones. Y comer de lujo, me gusta la gastronomía de la provincia de Cádiz. Creo que tiene un potencial increíble y que estamos luchando todos los sectores de la gastronomía para que así se reconozca. Seguro que va a salir una provincia gastronómica con una importancia tremenda. Apoyo totalmente lo que estás diciendo. Yo también soy una enamorada de la gastronomía gaditana. Y bueno, yo ya concentrada en mi pocito. Cuéntame, ¿qué es este pocito? Bueno, el pocito es un dulce muy antiguo de aquí en Jerez. Y bueno, principalmente su crema es una crema con merengue. Se mezcla crema con merengue. En Francia se le llama una crema chibus. Y aquí en Jerez le llaman la crema de pocito. Que yo cuando me enseñó el antiguo maestro, vamos contando anécdotas, el antiguo maestro de la esperanza me enseñó a hacer este pastel, ¿no? Que se jubiló en nuestro obradón. Este señor, se llamaba Pepe y era un maestro total, de los antiguos total. Y yo era un crío y disfrutaba, vamos, enorme. Yo empezaba a las tardes, en vez de irme a jugar al fútbol, me quedaba con este hombre hablando, porque a mí me gusta mucho hablar con la gente mayor y escuchar sus anécdotas y todas estas cosas. Y este hombre me comentaba, ¿no? Yo le comentaba, pues esta crema, Pepe, en Francia se llama crema chibus. Y dice, es curioso, si es que, ve, ya está todo inventado, decía. Es que lo que a mí me hacía mucha gracia. Ya está todo inventado, si es que en pastelería ya está todo inventado. Bueno, pero a ver si vosotros habéis desempolvado recetas, y oye, quiero que no tiene muchísimo mérito el volver a sacar todo lo que tenéis ahora en la vitrina. Bueno, para mí esto es un super lujo y si queréis más secretos gastronómicos de vivir de lujo, comer de lujo, vivir de lujo, los próximos capítulos los contaré. Y va por vosotros. Buenísimo. Vale. Buenísimo.